Tierra enterate, yo soy la nueva ley Vengo más rockero, a lo Kurt Cobain Pura merca buena, troublemaker gang Me prendo la chispa, activo el volcán Como un shake, dar a mega ass Zafiro rompiendo el valle, a tu sabe y me quemas Como un shake, dar a mega ass Tengo ese plus que no tienen los demás Podría vivir hablando de filosofía Pero ya soy un soberbio y no lo entienden todavía Diría que no me interesa el barro Pero las flacas que me doy solo van a lugares caros No todo sale de mí y también ellas lo han pagado Casi siempre con su encanto, por aquí poco es comprado Tengo la vista en un camaro Y después de tres años pagar precio más elevado Tengo, estoy sobrado Tengo, estoy sobrado Hablar de dinero es un poco complicado No importa cuánto mente, nunca hay suficiente ganado No preguntes por qué yo sueno mejor Si mientras tú estás durmiendo, yo grabándome un hardcore Solamente tengo una opción Seguir escupiendo fuego y no andar de cacón Se le produce un gris Se le costó Frio me Pick Bitch is nasty, baby, sonny Todos Popes Spark Es herpita de gut, siempre es precon Come on baby shake their ass Come on baby shake their mess